Espacio va pa' afuera, el planeta chico me queda Foggy marciano de cada escena, Foggy marciano de esta escuela Saludo al marciano por cada vela, tu trappers anciano que que se la queda No van a sacar mi mierda del caeda, bomba tras bomba y si la seda Va a enrolar todo lo que queda, triple sex, el boxer la guacha con seda Rapa no se que se para que dentro del trap me concedan Más rima nueva, voy a hacer el Foggy loco que prenda la fuck y mi vela Ahora tengo demasiado fuego, mi remiak de verdad no es ropa y se pega Esta boca que se pone muy mal, dele bebida nueva Rapa no se que queda, mana quedan muy mal como monas vestidas de seda Ellos me quieren venir a sacar el dinero y yo solo les tiro moneda Fa que tus capas se van a morir, ya que poco como yo en los beats En la info mental lo hace así, y si haga para esto nací En el M hice mi CMC, Foggy negro que no vi, fuera del Big B Este soy yo, estoy en el VIP, flow cual yo yo Saben bien quien soy, saben bien que estoy, saben bien que en el día de hoy Toco yo un guarda la cara, toda la puta con cara, oh my god Estoy muy loco más abrada, las rimas nunca se me acaban Tengo un foco que nunca se me apaga No, 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 no